¿Tu gato te muerde y da patadas y no entiendes por qué lo hace? En este vídeo de Experto Animal te explicamos los 5 posibles motivos por los que tu gato tiene este comportamiento y te damos algunos consejos para tratar este problema. ¡Empezamos! Todavía es un cachorro. El mordisco, así como también las patadas, forman parte del comportamiento natural del gato desde que es un cachorro. Y es que esta conducta que ejercen los cachorros jugando sirve como entrenamiento para cuando sean adultos y tengan que cazar y defenderse. Por lo tanto, durante esta etapa se trata ni nada más ni nada menos que de un juego. No se le ha educado correctamente. Si un gato adulto muerde y da patadas dolorosas y sin previo aviso, suele ser un problema de aprendizaje. Esto suele suceder porque de cachorro no se le ha enseñado a inhibir la mordida e incluso se le ha incitado a que juegue de este modo, pues al ser un cachorro es muy gracioso. Pero ahora que el gato es adulto, se ha vuelto un problema. Además, también suele ser un agravante el hecho de que el gato haya sido separado prematuramente de su madre y hermanos. Pues gracias a la interacción con estos, el cachorro aprende a no morder de forma desproporcionada, ya que poco a poco se da cuenta de que hace daño. Aquí arriba te vamos a dejar un vídeo en el que te damos algunos consejos para educar un gato. Le has acariciado donde no le gusta. Si acaricias a tu gato y este de repente se altera y te ataca mordiendo y dando patadas, es posible que le hayas tocado donde no le gusta. Cabe señalar que si tu gato nunca ha realizado este comportamiento antes al tocar una zona de su cuerpo, pero ahora le has notado especialmente arisco cuando le tocas, puede significar que está sufriendo algún dolor, por lo que sería aconsejable llevar al veterinario. También es normal que se enfade si lo tocas cuando se encuentra tranquilo y quiere permanecer solo. Es por lo tanto importante atender al lenguaje corporal del gato, ya que seguramente este te habrá avisado previamente que quiere que le dejes tranquilo. No ha sido correctamente socializado. Este comportamiento agresivo podría deberse al miedo o a experiencias negativas vividas, sobre todo si tu gato no ha sido correctamente socializado desde pequeño con personas y si no está familiarizado con las caricias. Actúa así depende de quién la caricie. Por último, no sería extraño que un gato tenga un comportamiento agresivo concretamente con una persona, debido a que el peludo haya tenido vivencias negativas con ella. Por otro lado, puede ser que esté aferrado solamente a su cuidador y sea miedoso con el resto. Sea cual sea la causa de este comportamiento, debes saber que tu gato no la realiza con maldad, simplemente no sabe que te hace daño. Por eso nunca debes reñirle ni maltratarle, ya que solo lograrás que te tenga miedo. Para tratar el problema, te damos 5 consejos. 1. Quédate quieto. Cuando tu gato te muerda aferrándote fuertemente con sus garras y dándote patadas con sus patas posteriores, deberás permanecer completamente inmóvil. Contrariamente, cualquier movimiento que realices solo le exaltará más y por ese motivo le incitará a continuar jugando o se lo tomará como una amenaza en caso que tenga miedo. 2. No le hables ni le acaricies. Además, será contradictorio que le hables o acaricies, pues se lo puede tomar como algo positivo. En este caso, lo más recomendable es que reacciones diciendo un AI y parar el juego. De este modo aprenderá que cada vez que muerde fuerte se acaba la diversión. Cabe señalar que no es recomendable jugar con nuestro gato con las manos. Ofrécele juguetes con los que pueda realizar esta conducta a gusto y cansarse, como peluches o cañas, de modo que ya no se sentirá tentado a hacerlo contigo. Descubre 5 juegos para entretener a tu gato en casa en el vídeo de aquí arriba. 3. Entiende a tu gato. Si tu gato no tolera las caricias, ya sea porque en ese momento prefiere estar solo, será importante que sepas interpretar su lenguaje corporal para saber cuándo está más o menos receptivo, conoce sus límites y evita los excesos. De lo contrario, se puede volver arisco y reacio al contacto humano al no sentirse comprendido. 4. Deja que él se acerque a ti y no al revés. Seguidamente deberás cambiar tu forma habitual de interaccionar con él. Deja que sea tu gato quien empiece la interacción contigo. De este modo, sabrás que cuando éste se acerca a ti por propia voluntad es porque realmente está interesado en que le hagas caso. Puedes incluso tratar de motivarlo con algún premio. Así te asociará con algo positivo y dejará a un lado las experiencias negativas. 5. Acaríciale en la cabeza y la espalda. Por último, cuando la acaricies deberás hacerlo siempre con suavidad y lentamente, evitando las zonas las cuales no les gusta que le toquen, como el vientre o las patas. Preferiblemente acaríciale la parte superior de la cabeza y progresivamente ve recorriendo la espalda. Si quieres seguir aprendiendo sobre el comportamiento felino, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿ya sabes por qué tu gato muerde y da patadas? ¡Hasta la próxima, expertos!